Buenas noches, damas panza, ayer está con el día panza, las panza aventuras, esto, esto, esto es, es la hora del eco, como andan, que andan haciendo, que cuentan, bueno pues vamos a empezar con algo de acá de, de los magalitos, estos güeyes se llaman hueso colorado, y llevan por nombre, la canción lleva por nombre, la canción se llama Monit, está aquí en la origen chingado. ¡Gracias! 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 Con Monette Vámonos a escuchar Algo más Todavía de los nogalitos Algo más acá Moidón Se puede decir Todavía acá con la misma onda India alternativa de los Nogalitos, ellos son los carnelitos de Nasdrovia Ellos traen esta ruleta que se llama Mora Azul Vamos a dejar la oreja Estoy cansado de esperar Y harto de no verte Quiero ver el tiempo acelerar Y pronto yo Tenerte También piensas en mí Y en este amor azul Que se ilumina Cuando me miran Tus ojos Y en este amor azul Flotaremos en agua dulce El sal y dulce sabe El tiempo nos unió Y de la misma forma Nos mantiene lejos Pero no es tiempo de llorar Es tiempo de preguntar Si estamos tosos en el mismo reflejo Y llegaremos hasta encontrar el sol Flotaremos en agua dulce Flotaremos en agua dulce Flotaremos en agua dulce Flotaremos hasta encontrar el sol Flotaremos en agua dulce Música chan 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 hoy no he podido dormir recordando a los falsos aquí ríemos juntos otra vez nuevamente pues esos son los canalitos de nasdrobia con mora azul ven siguiéndolos en sus redes chingado a ver vamos a ver eh eh listo estamos pues con que estamos con los nogales pues ya para cerrar con lo último que tengo yo de aquí de nogales que sé que es lo que tengo de nogales estos son los de mijas con la ruilita de Bumba salgan de aquí pronto hablan de remoto en las calles todos corren con asombro es una gran amenaza no puede ser sin saber a que me enfrento debo correr nadie me dice nada sigo a la manada no estoy muy convencido de cual sea camino suena bajo se escucha la batería siento que algo se aproxima cantando rimas prendidas que dicen no sé cuántas noches me dejé llevar no hay nadie importe sin a rescatar pasan semanas no recuerdo mi nombre sin trabajar y sin dormir que puede salir mal escucho el ritmo me empiezo a mover no pasa nada solo muevo mi piel te escucho el bajo de nuevo la batería siento que algo se aproxima cantando rimas prendidas que dicen no 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 y 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 pues estos fueron los jernalitos de de mijas con bumba vámonos con otro carnalito que anda para allá para para el norte de de sonora es el carnalito que lleva por nombre chanlui la neta en lo personal eh es un grupazo que tienen que escuchar así de que lo tienen que escuchar y vámonos con esta rolita que si lo buscan en sus redes eh está en el el número 2 de de su lista de popularidad esta lista se llama bad things la encuentran también en el playlist de panza aventuras chingado vamos esto es bad things de chanlui un saludo superior para los tuxones y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que encontrarías al mirar la vida cómo termina? ¿Qué está pasando y nada extraño? ¿Cómo no hubo impulsión, una ilusión? Estando que he llegado a pensar ya, se progresa amor, por dios y la vida Que si crees en tu fuerza verás como brota la vida Hay que apreciar tu valor, tu conciencia y sienta tu amor Cuídala, pon atención, que tu acto tiene tu reacción Hay que apreciar tu valor, pon conciencia y sienta tu amor Cuídala, pon atención, que tu acto corresponde a una reacción Que si crees en tu fuerza verás como brota esta vida Hay que apreciar tu valor, tu conciencia y sienta tu amor Cuídala, pon atención, que tu acto tiene tu reacción Hay que apreciar tu valor, tu conciencia y sienta tu amor Cuídala, pon atención, que tu acto corresponde a una reacción Eso son los carnalitos de Raíz Vital con Acción Reacción Y vamos a irnos un poquito más acelerados y un poquito fuera de Sonora Vamos un poquito más al sur Esos son los carnalitos de Machingón Pero antes, 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 le recuerdo pues que los de Raíz Vital estuvieron el sábado pasado La Capilla de los Muertos, aquí en Hermosillo En el 47 Perro Androide, caray Déjenme buscar la rolita esta de los cabrones estos de Machingón Porque la neta, no la encuentro Aquí está Esta rolita va dedicada para Anit porque siempre la pide Lleva por nombre Ramito de Violetas del álbum Great Hits Volumen 1 Laatitización Realidad St empathy No en la singularidad Doctor Sean Estupendo Explorando иц Está feliz a su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesías, y me muerto la ley. Cartas llenas de poesías, y me muerto la ley. Serás más bien hombre de cercanos, sonrisa alegre y de cernura en sus manos. ¿Quién será quien? Sofre el silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido, luego se calla. Cada tarde hago un beso esposo, cansado de trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos, que le sona su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido, luego se calla. ¿Quién te escribí a ti? Versos, dime niña, ¿quién era? Que te mandaba flores de primavera. Con amor, con amor, con amor, con amor, con amor, la de sí mía. Como siempre sin tarjeta, te mandaba de un remito de violeta. Violeta, un remito de violeta. Un remito de violeta. Un remito de violeta. Un remito de violeta. Realmente, pues, un saludo hasta el Guadalajara con los carnalitos de más chingón. Esto fue Ramito de Violetas. Saludos para los de Farándula Chévere que andan por ahí, Jen. ¿Cómo andan? Vamos a ponernos un poquito más fuerte. Esto, pues, es de acá, de más de Sonora. Estos son los carnalitos de Sanky en Papers con la rulita que lleva por nombre Punk. A ver cómo se presentan, porque hace rato que no los veo, ¿eh? Desde el Saguaro Fest que no los veo. No. 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 ¡Gracias! 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 Realmente, pues, esto fue Tank de los carnalitos de Sgt. Peppers. Saludazo para el Felipe Rico y el Iván. Vámonos con lo que es las margaritas podridas. Bueno, este rolita que lleva por nombre Chant. Además, déjense, me destraba la compu porque, pues, para poner la rola, ¿no? ¡Gracias! ¡No la encuentro! ¡Eso me perdió, oigan! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No la marcha Breda con mehrere! ¡AH! UnASHI ¡Gracias! 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 Me acabo de escuchar y no sé qué chingados dije. Bueno, pues, vamos también con los carnalitos que le abrieron a Metallica hace ya algunos años y nos siguen todavía complaciendo con algunas de sus rolas, ahora que tuvieron el regreso hace poco. Que fue, creo que en los afters del Pitic, sí, en los afters del Pitic, fue cuando hicieron el regreso de los sicarios del rock and roll. Tengo entendido por ahí que estos carnales están a punto de empezar a grabar nuevamente. Así que, pues, este rolito se llama Sin Hablar de los sicarios del rock and roll chingado. ¡Gracias! 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 No, 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 no. De cabeza siempre vas a estar, ya que no lo puedes ver, el sol desbarate el viento, como a Dios se conviene más, y siguen pasando el tiempo bajo la marginación, sin hablar. Bueno, pues estos fueron los carnalitos de Los Sicarios del Rock and Roll, con la rolita de Sin Hablar, nuevamente pues estos güeyes van a entrar al estudio dentro de poco, y vamos a volver pues con algo otra vez de Los Carnalitos de Raíz Vital, esto que lleva por nombre alerta. Los Carnalitos de Raíz Su lesión exterminada, todo lo que les desagrade y perjudica, fortalecer su imperio y democracia, es el machillante. Cuando tan alba, su fiesta es constante, gobierno irritante, le gusta festejar lo que el pueblo sufrirá. Despierta, alerta, estamos en una actividad violenta. Despierta, alerta, estamos programados para la violencia. Despierta, alerta, estamos en una actividad violenta. Despierta, alerta, estamos programados para la violencia. Despierta, alerta, lo que les desagrade a la a la a la a la a la a la a festejar lo que él pues lo sufrirá y Despierta, alerta, estamos en una actividad violenta. Despierta, alerta, estamos programados para la violencia. Despierta. Nuevamente, pues estos fueron los carnalitos de Raíz Vital con la rolita de alerta. Ellos estuvieron hace poco, nuevamente el sábado pasado, estuvieron en la Capilla de los Muertos, acá en Hermosillo, con lo que fue la edición 47 del Perro Androide. Un saludazo para Marcelo, un tipazo chingado. Vámonos ahora con Milo Colapso y Este Vicio. Así se llama la rolita, Este Vicio. Y poco a poco, que agarrando yo esta edición. Beber cerveza y hacer música también, pero yo no sé lo que me está pasando, solo sé que lo estoy disfrutando. Ya mis bolsillos son llenados casi unos, con este vicio yo no sé qué voy a hacer. Me ha portado ayer mi novia, ya mi mascota hoy no tiene para comer. Pero no quiero estar siguiendo, solo reslas. Si vas o vienes, o te quedas o te vas. Son los esquemas del sistema, es lo que sí no. Esta enferma sociedad. Son los esquemas del sistema, es lo que sí no. Son los esquemas del sistema, es lo que sí no. Son los esquemas del sistema, es lo que sí no. Pero no quiero estar siguiendo, solo reslas. Si paso bien es poder ver paso de voz Son los sistemas del sistema es progresivo Es fuente en la sociedad Son los sistemas del sistema es progresivo Si paso bien es poder ver paso de voz Son los sistemas del sistema es progresivo Es fuente en la sociedad Son los sistemas del sistema es progresivo 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 sí sí y 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 realmente esto fue la merma con la rulita de la hielera ese que la llena y pues estaba dedicada principalmente fue dedicada para un carnalito un compa el buh de este que en es cada que nos juntamos a pisear este güey es el primero que le hace de tú sabes no pusiste más para allá órale es el guardián de la hielera este cabrón eh y pues la neta que creo que dediqué a este carnalito pues vámonos con algo del punk nuevo o el punk de que está surgiendo en la escena sonorense eh que mencionar pues que la merma es una banda que tiene ya bastante trayectoria acá en la escena underground y vámonos con algo de necromorfo otra bandita de después ir así como también tipo punk pero más reciente este es como como que el la sangre nueva de la escena underground que ya ni tan underground estos chavalos también ya están agarrando eh viada vaya la rulita se llama el zorreador de necromorfo no 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 Realmente, pues, estos son los canalitos de Necromorfo La escena nueva del punk hermosillense, caray Vámonos con algo también ya más de, pues De músicos más añejos de la escena de Hermosillo Que recién tuvieron a finales de diciembre Una presentación aquí en Hermosillo también Estoy hablando nada más y nada menos que Matabenados Con la rolita de Vichis en la lluvia ¡Gracias! 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 Y, pues, nos gustamos, ¿no?